¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, culos! ¡Eh! Así es una manera de arrancar, Anito. ¿Cómo andan, Kingones? ¿Qué haces, Kingita? ¿Estás bien, Kingas? ¡Hola a todos! ¡Hola, Vicky! ¡Hola! ¡Hola, Lucas! ¡Hola! Estoy viendo a ver si me implemento una luz para que se me vea un poco mejor. ¡Abrita la ventana, Kinga! A ver. Es que le va a quemar todo de un lado. Va a aparecer el Kinga Kingong. Es verdad que va a aparecer el Kinga Kingong. ¿Qué está en calzones, el Kinga? ¿Qué hace? ¡Lucas! ¿Qué hace? ¿Qué mal te quedas? No están buenos esos showbings, ¿eh? No, esos shortcitos. No están buenos, ¿eh? Y, bueno, ¿qué querés que ha... Escuchá, bienvenidos a todos. Los extrañé. Ismael COVID, Jacob COVID. Sí, está bien, está bueno. Los extrañé, estaba diciendo. ¡Ja, ja, ja! Está realmente bueno lo que estás diciendo. ¿Cómo estás, Kingong? ¿Me extrañaste? Sí, pero lo hablamos por WhatsApp. Creo que vos estás mintiendo una vida paralela a la gente. Cuando nosotros hablamos por WhatsApp, hasta hace 10 minutos, los extrañé, anoche nos pasamos data, cosas, material, chiste. Lucas arengando, corte un cachito vigile. Entrenen, entrenen, hagan cosas en tu casa. Que vos sepan... Quincho, Quincho, te paso un video motivacional para que no te deprimas. Porque te veo que estás un poco ansioso y manijita. Che, y bueno, sí, cada uno la pasa como puede. Luqui, ¿te puedo dar el mismo consejo que le di a Vicky y que fue realmente eficaz? A ver. Yo sé que vos estás usando el escritorio como... Ah, vos tenés computadora de escritorio. Eso pasa. Claro, yo tengo todo montado así a este lado. No puedo ponerme así para que me dé la luz de frente de la luz natural del balcón. Ese es el problema. ¿Pasate a la laptop? No, no, estoy en una laptop. O a la tablet. Lo que pasa es que yo no estoy... ¿Y entonces? No, pará, no tengo tablet. Tantas cosas no tengo. Tengo la laptop y la compu de escritorio. Pará, pará, pará. Lo que pasa es que yo uso la... Esperá, pará, vos tenés... Ah, el iPhone tenés. El celu. Sí, el celu lo tengo acá. ¿La tablet? No tengo. ¿La MacBook? No, no, no tengo. ¿La iPhone? Tengo una notebook. No tengo. ¿Tenés la iPhone? Conch. No, no, tampoco. Es como una concha mordida que tiene el dibujito. Claro, está bien, está bien, Miguel. Está bien, hasta ahí. Mael COVID y Jacob COVID. Sí, está bueno. Está buenísimo lo que estás haciendo, el concepto. Está muy bueno, Miguel. Quiero que sigas así tres horas y después no verte nunca más. Escuchame, Jason COVID. No, yo estoy haciendo lo que hace la gente en los medios de comunicación, que es saludarse como si no se hubiesen visto. Sí, una careteada. Bueno, pero entonces si nosotros ya hablamos todos, no hablemos de nada. Me gusta la abundancia. Dale, Vicky, nos vimos. Vicky, estás toda bañada, ¿todavía bien, no? Yo me estuve, sí, me bañé, me maquillé, cualquiera, todo. Es que está reluciente. Yo hace cuatro días que no me baño, creo que viene el COVID a mi casa, me huele el short que tengo puesto y se va, se huele a Ujám el COVID. Pará, Vicky, mirá si vos sos la vacuna definitiva contra el COVID. Mirá si empezás a matar un COVID a otro, se empiezan a contagiar el olor de tu volano. No, como que van un montón de COVID. Hablando de COVID, me encanta lo de Vicky. Hacemos un asterisco para lo de Vicky porque quiero que lo continuemos después, que es el tema de vestirse y bañarse. Lo básico, hablemos después de vestirse y bañarse. No, pero guardate este asterisco, Vicky, ¿eh? Pero quiero decir algo, ayer prendí la tele solamente una vez y estaba Mauro Viale y dice, ¿cómo puede ser que por un bichito de mierda estemos 7.500 millones de pelotudos asustados? ¡Qué locura! Y me encantó esa frase. Por un bichito de mierda... Sí, pero no puede decir eso, boludo. Es un irresponsable. Pero no lo decía como que estaba mal. Decía que había que cuidarse. Decía, qué locura la humanidad que viene un bichito de mierda y 7.500 millones de humanos quedan ahí en la lona. Viale, al margen de la cuarentena, no tienen que salir más de la casa. Martín cambió tanto que era cita a Mauro Viale. Claro, yo ya estaba acostumbrado a las citas para dispararle. No, no, no. Mauro Viale tiene cosas buenas. Uf, sí. Una mesa de tu que compró. Mauro Viale tenía un programa... Arranca el programa editorial a favor de Mauro Viale, nada que ver, pero... Mauro Viale tenía un programa... ¿Querés quedar un asterisco ahí o vas a fondo? Hacemos un asterisco. Voy a fondo con este y después vamos con tu asterisco. Para quedar... Mauro Viale tenía un programa que era los fines de semana que hacía solo primeros planos de los invitados. No importa para dónde miren. No importa para dónde miren. Era, a ver... América 24. Era espectacular. Y él era una voz en off. Él era una voz en off. Él ni siquiera se lo veía. Era, tipo, primeros planos muy cerrados que no sé... Era solamente la cara y era espectacular eso conceptualmente. Así, mirá. Es que ni va a dar, ni va a dar. Y por ahí era un diálogo y dos personas mirando para el mismo lado. Chupalo a Migue también. Chupalo a Migue. A ver. Y ponchanos. Solamente ponchanos. Y vos, Lucas, hacé de Mauro Viale. ¿Qué tengo que hacer, Sara? Ser un pelotudo. Ser un pelotudo, Lucas. Ser un pelotudo. Que te den ganas de romperte los dientes. Ser... Que no, sosestable. No, un buen periodista. Un buen periodista. Y a Johnny lo banco, ¿eh? Yo no. Yo prefiero a Mauro. ¿En serio? Sí. Odio esa cosa, esa ecuanimidad de... No, Johnny... Ya está sacano porque no pudimos poner en práctica el concepto, Cristian. Disculpanos. Johnny... Johnny es como... No, Johnny es objetivo. Si destaca algo de uno y del otro. Mentira. Es un liberalote. No me gusta. Prefiero a Mauro Viale que se la juega. Va fondo. Es visceral. Yo prefiero a Johnny. A Johnny y a Leuco. Y a Leuco, hijo. Está bien. ¿Viría a Leuco, grande o a Mauro Viale, grande o a Leuco, hijo y a Johnny? Tenés que elegir el combo. Sí, me estás preguntando que elija entre... Me estás preguntando entre que elija que se me caiga un piano o un teclado corco. En la cabeza. Y Jacob, COVID. Basta, Miguel, con eso. Está bueno. Está bueno. No, igual no lo... Te digo la verdad, igual yo no los conozco en persona. No estamos hablando de las personas. A nivel personal. A nivel personal no tengo la menor idea. Por ahí son los espectáculos de las personas. Hasta el Babi lo querrías. ¡Oh! Uf. ¿Vos sabés que yo tengo una... ¿Puedo decir una cosa del Babi? Yo tengo un amigo que lo conoce a Babi desde que él es chiquito. Y él me dice... Babi no es... No, Babi siempre fue chiquito. Desde que mi amigo era chiquito. Y me dice, no sabés lo bien que te caería el Babi. Y yo tipo, no, no me vengas con eso. No, no sabés lo que es el Babi en una reunión. No sabés lo que es. Pero boludo, ese discurso tenemos que erradicarlo porque es como no sabés las lasañas que hace el Babi. ¡Me chupa tres huevos! Lasañas no. Las lasañas no. No sabés cómo morfás en la casa de él. Chicos, es el Babi el Checopar. Basta. Cancelado, rey. A su casa. ¿De qué vamos a hablar? Que si hace buenas lasañas, que si es generoso con los amigos. Es un buen tipo. Vos no podés cancelar. Es un buen tipo. Vos no podés cancelar a nadie, Luca. Vos estás más sucio que una papa. A tu viejo entraron a robar la casa y lo sacó a los tiros, boludo. Luca, le pegó con una nerf, le tiró. Lo sacó a los corchazos, tu viejo. Bueno, está bien. Che, yo lo que digo, hablando así, ¿Cómo, Vicky? ¿Querés defender a alguien más, Mart? Sí. Vos decime personas nefatas y yo te digo qué cosa. ¿Querés defender? Tinchito por la duda. Bueno. Ni algo, no. No, no, no. Escuchame, decime a una persona que no les caiga bien y yo les digo si tiene algo bueno para mí. Majul. Agradable, una vez nos lo cruzamos en Aldos. En el orto y Aldo Brasán no nos imita. La contamos de vuelta a la nota, ya la contamos 100 veces. Basta, sigamos con esto. Pero hay mucho público nuevo por esto de Jason COVID. Escuchame, Ismael COVID y Jacob COVID. Ah, bueno, pará, hacemos un asterisco acá y el asterisco, anotalo en un papel y métetelo en la concha. Majul, hacía un programa muy bueno que se llamaba, que era con tres sillas y tres sillas se llamaba. Estaba muy bueno, estaba buenísimo. Había que hablar en una silla de tu niñez, en otra, a mí me gustaba el concepto. Según la silla te hablabas de una cosa diferente. Ese concepto después lo retomó un stand-upero que se llama Neil Brennan para un stand-up que está buenísimo. Si quieren ver un stand-up bueno, Neil Brennan en Netflix y ven tres micrófonos, tres mics y es, en un micrófono hace chistes de una sola línea, punchline, tipo una frase. En otro micrófono stand-up tradicional y en otro micrófono cuenta cosas que no son graciosas de su niñez y de su infancia y adolescencia que fueron re duras. Está buenísimo. Tres micrófonos. A vos te va a gustar mucho, Miguel. Bueno, lo voy a ver. ¿Cómo es? Repetime. Neil Brennan Three Mikes. Dale, yo te voy a repetir algo para que te quede a vos. Dale. Ismael COVID y Jacob COVID. Genial. A vos te están acostando. No tuitees todo, Vicky, no tuitees estas cosas. Ismael COVID. Y Jacob, Jacob, ¿eh? No Jason, Jacob. Sí, él también, también. Una cosa que no estamos haciendo, le decimos a nuestra audiencia, que ahora vamos a hablar con ellos para ver cómo están pasando la cuarentena y todo, porque el fin de semana se hizo más largo para mí, mucho más largo. ¿En serio? Ayer se me hizo a mí también. Ayer se me hizo eterno. Sentía que estaba en una escenografía y que estaba el sol siempre en el mismo lugar, como que me sentí más Truman Show que nunca. Para mí hay momentos en los que te destrabás, como es como craquear, craquear el, como se dicen ahora. Mark Crack. ¿Eh? Mark Crack. No, el crack se fuma, el crack es como Paco. Che, pará, que quería poner cosas, uy, volví a la paranoia, quise querer poner Vorterix en vivo y puse TN. Y dije, wow, hay 60 mil personas. ¿Vos parán a COVID? Yo soy amigo de Ismael COVID y Jacob COVID. Escuchame, no, una cosa, sí, lo entendí. Una cosa que no estamos haciendo es avisar en nuestro YouTube, en la sección comunidad, que arranque, que vean, que poner el link en vivo de Vorterix en vivo. Nunca lo hicimos. ¿Nunca lo hicimos? hay que hacerlo. Sí, creo que sí. Lo que no estaba andando bien, yo no era Flow, pero por ahí sí. Sí, mándenos un mensajito si anda bien Flow y todo, porque mucha gente lo ve en la tele, es gigante ahí. Jacob COVID sé que hace eso, e Ismael COVID también está en ese tema. Pará, con tu pie. Pará. Ayer estuvimos buscando, 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 un hijo con Bebi. Con, con Fer. ¡Uh! ¡Oh, me lo pago! Ok. Bueno, a ver, igual arruiné el remate, todo ya en la premisa, un desastre, chico. La verdad que el COVID se está llevando a mi sentido del humor a lugares muy lejanos, man. Che, una cosa que no hablamos el fin de semana, que no hablamos en el grupo. ¿Eh? Corcheo en vivo, Rey. ¿Ahora? Uf, uy, la cara de Martín. Uy. Hermoso. Es mucho más gracioso, sin barba. ¡Mal! Y este flequillito. No quiero ser lindo. No quiero ser lindo. Está mucho mejor, sin barba. Bueno, ¿qué iba a decir, Lucas? ¿Cómo se llama el pibe este, Lucas? Sí, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me llegaron muchos mensajes de escuchantes sintonizando el show sábado o domingo, confundidos, confundidos por qué día era. Y recién estamos a día de cuarentena de número 4. Bueno, pero Lucas, no da para que digas eso que nos dijiste, como nuestros escuchantes son todos unos pelotudos. Ahora que les vendí el libro no me importa. No, no digas eso. No digas eso. No digas eso. Y dijiste eso, dijiste ahora que les vendí el libro no importa, y si se los mandamos a domicilio el libro, aunque tengan COVID, yo lo voy a cobrar. Con Jacob COVID. Otra cosa que no me gustó nada es, tengo el carrete lleno de fotos tuyas, tipo agitando bolsas que te compraste, Lucas, es horrible que mandes eso. No compartimos eso. Dejen de difamarme, por favor. Sí, bueno, ya fue. ¿Qué se le va a hacer? No, estoy perdido, boludo, estoy perdido. No tengo manera de defenderme ya. Y bueno, Lucas. Che, esperen, una cosa, ¿tenemos una nota exclusiva? Uy, en un esfuerzo de producción sin precedentes, estamos con Jason Cracker. ¿Cómo te va, Jason? El hombre más elegante para comer galletitas de la Argentina, Jason Cracker. Música íntima, sacame a Vicky y a Lucas, por favor. ¿Cómo te va, Jason? Antes que nada, Jason, gracias por venir, gracias por venir al programa. Estamos con Jason Cracker en un esfuerzo de producción sin precedentes para charlar de todo. se dice que comés las galletitas de la manera más elegante que existe, ¿verdad? ¿Se han dicho tantas cosas? Yo diría que hasta ahí. ¿Alguna? Personajes de una sola frase son más presentación que contenido. Otro, 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 otro. En un esfuerzo de producción sin precedentes, estamos con Nelson Botella, el hombre que vive a base de agua con gas. Gracias por venir, Nelson, gracias por compartiéndose un poquito de tu mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo se puede, Rey? Hasta ahí. No sé si me deprime más no hacer el programa o hacerlo. Me refiero a que el hecho de que estamos haciendo el programa en el lugar donde nos vamos a quedar después. vos imagínate que laburás en el banco EPSPP y termina a las tres, terminás y te quedás así atrás de la caja en la ventana. Hasta el otro día con el vidrio acá, con los agujeritos, ahí. O sea, es lo que me pasa a mí acá en la productora, ¿viste? No es una productora, es un piso de tu casa donde pusiste un montón de pelotas de básquet y muñecos. No, es una productora porque acá se produce y se genera dinero y contenido. ¿Eso cómo se llama? Y aparte tiene un nombre con lo que yo facturo y me facturo entre mí y la productora para evadir y para bajar impuestos. Miguel, estás al aire en un programa que sale por dos lados. No, no, no es mentira. Ismael, COVID, Jacob, COVID. COVID. Bien, vamos al asterisco para Victoria Graval. Vicky, ¿estás ahí? Se cortó. ¿Se cortó? Uh, quedó recongelada. ¡Oh, no! Una que me gusta mamita con Gioia. Ay, no le va a gustar este fotograma congelado a Vicky, no se lo manden. ¿Eh? Escucha, René. Sí, está hermosa. Escucha, la esperamos a Vicky para tocar este tema porque me parece de vital importancia. ¿Qué hace Jason Cracker? ¿Todo bien? Ya quiero saber acerca de esto. Porque ya me imagino cuál es tu opinión. Sí. ¿Qué sentís del exceso de vivos en Instagram? Los detesto. ¿Por qué? Porque, porque no me parece que, o sea, me parece más una necesidad del que está haciendo el vivo que de los usuarios que lo quieren ver, ¿me entendés? Es más una necesidad de vean esto, no sé qué. Tipo, todos los días no es tan interesante. Aparte, no cambió nada. A ver, el hecho de que estemos encerrados no hace que tengas más ganas de ver lo que hace un boludo de Instagram, ¿me entendés? ¿Tienes un boludo? ¿Qué? Tiempo. No tenés tanto más tiempo. O sea, hay vivos todas las noches como si todas las noches, antes también estabas libre a la noche, ¿me entendés? Estabas en tu casa a la noche. Igual manera, igual manera, obviamente lo entiendo desde la necesidad que yo a veces también tengo ganas de hacer un vivo porque estoy muy aburrido y quiero que pase el tiempo, ¿me entendés? Quiero interactuar con humanos porque imaginate que tu vida es, te levantás, vas a un trabajo o a estudiar o a ver amigos o a ver a familia o lo que sea. Sociabilizás con gente, caminás, los argentinos somos muy del contacto físico de abrazarnos, de darnos la mano, de hacer chistes, de empujarnos. Digo, es como algo medio de la idiosincrasia, no es una sociedad anglosajona donde no hay contacto y todo eso tenés que guardarte y estar, el que vive solo, solo y el que vive en pareja que no tiene ni idea cómo es estar tanto tiempo con su pareja guardado con su pareja, con su familia. Hoy veía un tuit de un chabón que decía che, ¿cuántos de los chabones que estamos acá empezamos a valorar el trabajo doméstico no remunerado? Es decir, limpiar la casa, hacer cosas en la casa y demás. Claro, estás ahí, estás todo el día ahí y ves todo lo que... Obvio, y si con hijos también pasa eso, que valorás, estás pensando en... A ver, nosotros tenemos unos horarios diferentes, pero hay gente, hay chabones, por ejemplo, que se van todo el día a laburar, de la mañana a la noche, y la mujer no labura, se queda en la casa y ahora están viendo lo que realmente es eso, porque eso es muy difícil. O sea, yo desde que nació mi hija nunca estuve todo el día en mi casa con ella, todos los días. Nosotros nos llevamos bárbaros y Baby se queda conmigo y Fer se va a leer al balcón, después yo hago la mía y Fer se queda con Baby, pero nunca, nunca convivimos todo el día, boludo, tipo gran hermano. Ahora, te digo dos cosas. La cosa número uno, viste cuando vos decís estoy laburando mucho y no paso tiempo con mi hija, ¿no tenés ganas de laburar más ahora cuando pase todo? Sí, 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 es que boludo, yo creo que esto que, cuando termine esto, voy a salir en un mood Elsa de Frozen a abrazar árboles y a como, no, no, mirá lo que tenía, cómo estoy valorando ahora el hecho de poder ir a, no sé, a chupársela a un perro a la esquina o cosas que antes, cosas que no valoraba, boludo, cosas que vos también te das cuenta que no valorabas, que hacías y no valorabas, man. Totalmente, totalmente, este, son esas cositas que uno por ahí dice, no, ¿para qué si lo puedo hacer mañana? Y, y hace de cuenta como que el perro se fue, como que lo llevaron a la perrera y eso es lo que pasó con la cuarentena. Pero es verdad que entonces en esa, en esa abstinencia de sociabilizar surge la videollamada, entonces está todo el mundo con Zoom, con Skype, con WhatsApp web, con Instagram, tipo, con llamadas, todos hablando, pero para mí eso te deja un vacío peor después, boludo. Yo me junto a hablar con amigos a la noche, ponele, como está haciendo casi todo el mundo o con mi familia y cuando corto la comunicación siento un vacío, boludo. Sí, porque se quedó ahí, se quedó en el Black Mirror, se quedó en la, en la, en la, en la esa, pero yo no sé, obviamente, para mí estoy seguro que todos, todos y todas los que están, los que están solos desearían estar con alguien y los que están con alguien desearían estar solos. Creo que ninguno está conforme en la que está. No, 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 obvio, como, como, como antes de la cuarentena, como es la vida misma en general. Sí, pero igual yo te puedo ir a hacer, no sé, boludo, extraño, no sé, y van tres días, bro, y el 31 de marzo van a dar más días y van a ajustar más, estoy seguro, pero no sé, boludo, cuando salga voy a salir en pija así con un pareo, tipo, cantando, ¡ay, Dios a la vida! ¡Ay, qué me ha dado! Ismael COVID y Jacob COVID. Vicky, ¿estás ahí? Lucas, hola, ¿cómo están? Bien, perfecto. Bañarse, ponerse desodorante, cambiarse la ropa, es decir, mantener la dignidad, aun cuando no vas a sociabilizar con nadie, ¿sí o no? 100% sí. 100% sí. 100% sí. Recontra, fundamental. y no te entregás, ya está, te entregaste. Si vos no estuvieras con Fernanda y Bernardita en tu casa, pero tendría los pelos de la panza maduro, tendría los pelos de la panza maduro como un Yeti, bro. Olvidate. ¿Cómo? No entendí, por una rutidad. No, obvio. Está hablando de llenar el pupo. No, Tincho, Tincho, qué asco, man. ¿Qué decís, boludo? Está viendo mi familia de mi mujer. Son brasileros, no entienden un culo. Che, hablando en serio, hace dos días que no me baño, pero porque pintó y porque no lo necesité. Es lo que yo, ¿va a abrir la canilla si no va a tomar agua? Los demás lo necesitan, bro. Es que estamos bien acá. ¿No te pareció raro que tu hija se desmaye tres veces cuando la abrazaste? Me haces reír cada poro, cada poro del cuerpo. Ismael COVID y Jacob COVID. Uy, ¿eso va a ser el remate para todo? Cuéntame. ¿Qué tipo de mierda? Por Dios. Qué hordo de imbécil, Dios mío, qué fenómeno. Che, ¿puedo no estar de acuerdo con lo que dijeron en la transición con Mario del show de Fito? Yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con vos. Ellos son cancheros y son cool, entonces hay que matarlo popular. Fito es lo más y estuvo buenísimo, Luqui, y lloré viéndolo. Estoy con vos, Ray. O sea, obviamente, digo, las condiciones, pero digamos que hay cosas, para que, yo no quería ver con ese micrófono, no. Hay cosas que no son necesarias. No, está bien, hay cosas que no son necesarias, pero hubo, no sé, había casi 100 mil, sí, sí, hola. Ahí, había, hubo casi 100 mil personas conectadas entre Instagram, YouTube, qué sé yo, fue un lindo gesto, hay veces que en estos casos no pasa por la cuestión musical, o técnica, cobró 7 millones de dólares, 7 millones de dólares del Estado Nacional cobró. Dólares, no, no cobró por esto, Tati, no cobró por eso. Perdón, 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 Lucas. Sí. Lucas, vos tampoco confirme algo que no sabés, porque vos no sabés si cobró o no, y si cobró, me parece bien, vosotros también estamos cobrando desde nuestra casa tres horas. En lugar de darle a los médicos, en lugar de darle a los médicos le dan a Gastón Pau para que digas, quédate en casa. Pero lo que yo te digo es, dijeron, dijeron que había un presupuesto de siete palos para un montón de artistas, es un simbólico lo que le dan a cada uno, no se lleva siete palos cada uno. Le dieron una bolsa con guita pute. que la catedral y la tribu ya no todo el lunes por la capital está bien, ¿quién es tu chico? ¡Eh! ¡Halo, Fito, por favor! ¡Eh! ¡Luca! ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, papito, ¿todo bien? ¡Eh, papuchi! Escuchame, tengo una serie de vivos que va a haber hoy, tengo todos los horarios de todos los vivos que van a hacer. ¡El line-up! ¡El line-up! Ahora, en quince minutos lo voy a dar para que estén atentos de todo lo que va a haber hoy en Instagram. Che, hoy va a haber un programa espectacular. Hoy vamos a hablar con un amigo que me encanta lo que hace, nos encanta lo que hace y es un genio total para ver cómo está pasando la cuarentena y para hablar un montón de pelotudeces más. Estuve leyendo un libro increíble que lo quiero comentar con él. Nunca hablamos mucho de este tema en el programa pero él es la persona indicada para hablarlo porque tiene un podcast sobre eso y demás. Hoy va a estar con nosotros Jorge Pinarello, te lo resumo así nomás en últimos cartuchos para ver cómo vive la cuarentena. Vamos a ver cómo está viviendo y vamos a hablar de todo un poco. Gran generador de contenido así fuerte. Además va a estar Martin Reich, ¿no es cierto? Sí, va a estar Martin Reich. La turbina loca va a estar desde la casa, vamos a repasar, bueno, no hay actualidad pero sí hay muchas cosas que están alrededor del deporte y estos días vamos a tener bastantes videollamadas con gente que nos gusta y que nos divierte y que admiramos. Aparte va a estar bueno, el miércoles vamos a a tener una un día especial, ¿no? Vamos a tratar de buscar adentro nuestro, ¿no? Todo lo que puede generarse, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Hace mucho que no hacemos los, ¿cómo se llamaban los hermanos? Calamaro. Andrélo. ¿cómo era? Los hermanos Andrélo. Andrélo. Bueno, por algo lo dejamos hacer, ¿no? Cancelado, Rey. No, no. Che, puede ser que nos salga el, el Vorterix, cuando ponés Vorterix en coso, no aparezca primero como antes. Sí, me pasó recién. Es lo que estuve hablando recién, si me notaba en medio desconcentrado de la apertura era por eso estaba chateando por ese asunto. ¿Y qué es lo que pasa puntualmente? ¿Habré con el cabezo? No, no te voy a contestar eso, mi rey. Martín, no te hagas malas. No, pero, evidentemente eso está perjudicando que la gente encuentre el link. Y lo está impactando también. Exactamente. Exactamente. Parece que en los celulares sí se encuentra y en la plataforma de YouTube no. Estamos hablando de smartphone, Lucas, no te hagas el pelotudo. ¿Qué? Yo estaba hablando de smartphone también. Estamos hablando de smartphone. No se encuentra fácilmente, Lucas. Bueno, listo. En la compu tampoco se encuentra fácilmente y ese es el inconveniente que estamos teniendo. ¿Pero qué es un problema de YouTube? Aparentemente sí, es lo que me están informando, es lo que estuve chateando hasta ahora, estuve hablando toda la apertura de eso. ¿Cómo está el concierto? Sí, 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 ¿qué viene esa? Le explicamos a la gente que sí nos está viendo, que nos llama la atención eso porque en un horario donde habría 15.000 personas conectadas solo en YouTube, hay 9.000, ¿me entendés? Entonces eso quiere decir que la gente no encuentra el link. Para quien nos está escuchando por repetidora, por la 92.1, o nos están viendo por Flow o aplicaciones o Vorterix.com, no pasa nada, está todo bien. ¿Y por qué subestimamos, perdón, filosofar dos puntos, poner en tela de crisis un cuestión? ¿Por qué somos tan egocéntricos, tan de esa manera de no poder creer que otra gente está eligiendo hacer otras cosas en vez de escucharnos? Salí de tu centro, mirá. Justo coinciden que probablemente no sean causales sino coincidentales y probablemente no sean simultáneos sino causales, que es que no se encuentre el link y haya menos gente. Por eso creo eso. Una cuestión lógica, no de egocentrismo ni narcisismo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Uy, ¿qué se viene? A ver, a ver. No, Vicky, sin pos... Ahí está. No lo encontré. Ah, muy bueno. Muy bueno. Entre esto y lo de comida 19. Quiero a chupar picaportes ya. No entendía nada, boludo. Que estaba buscando una cosa que tenía. ¿Está más cortado que cortín, Rey? No sé, como el orto. A ver, Rey. Me parece que hoy termina todo, Rey. Me siento, Rey comprendía, ¿eh? Vicky, directamente sos... No sos un pixel. Sos una mancha, un blur que se mueve. Che, linda. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Les puedo hacer una pregunta para volver a tema cuarentena? ¿Cuántas horas están por día expuestos a pantallas? Me refiero a Celu, Celé... ¿Cuántas horas real creen, eh? Real, realmente. ¿Cuántas horas creen? Todas. Todas las que estoy despierto estoy con una pantalla en la mano. Todas. Sí, espera, sí. Voy al baño y meo con el teléfono. Es verdad. Todo. Digo, si ahora te estás cogiendo con el teléfono, Rey. Es más, aparte me prometí a mí mismo no estar sin pantalla. Suponete que estoy viendo una tele en el living y quiero subir. Paso... Hago así. Hago así, mirá. Paso de la tele al Celu, subo mirando el Celu y cuando llego arriba de todo vuelvo a mirar la otra tele que tengo arriba. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Es de contra por ahí. Sí. Yo estoy haciendo la misma, pero estoy haciendo esto como uff, basta de Celu, Netflix. Uy, me podría Netflix. Me dicen la compu. Voy a dibujar un poco. iPad. Y así. No me saques la pantalla porque te rompo todo, Negri. No. Nunca. Chicos, es un mensaje horrible, boludo. Martín. Es un mensaje horrible. Martín, vos tenés que entrenar. Martín, te bajó una aplicación para entrenar y te ponía a entrenar deporte, a ordenar. Pauli ordenó todos los CD, todas las especias. Básil. Miguel, yo estoy tratando de que tengamos una cuarentena lo mejor posible, o sea, es recomendable hacer ejercicio, si tenés un balcón, salir un poquito al balcón, ver un poquito menos de pantalla. ¿Con qué haces ejercicio? Con una aplicación del celular. Está bueno la rutinita. Está bien. Pero, no sé, hice este fin de clave una rutinita de siete minutos que era como para estirar, tipo anti-escritorio, creo que decía una cosa así, que era más de postura y no sé qué. Esa de siete minutos la completé. Y después hice otra de dieciséis que ya era más activa, haciendo cosas más heavys, que no la pude terminar. Hice hasta trece minutos, terminé todo chivado, cansado y me fui a bañar. Pero me resultó una buena actividad. ¿Hiciste el amor, Luca? Sí. ¿Estás arrepentido de estar viviendo con tu pareja antes de ir a esa respuesta? No, cero, cero. Cero arrepentido. Me encanta. Aparte está al lado. Claro, le quedan diez días más así, boludo. No puede. diez días más. Igual no está escuchando. No está escuchando igual. ¿No dan una vacación en el medio, bueno, dos días de salir y volvemos a la cuarentena? Sería espectacular. No se escucha nada. Nada se escucha, Vicky. Sos vos, Tincho. Yo la escuché bárbaro a Vicky. Ah, ¿sí? Sí. Vicky, eso que decís estaría buenísimo. Pero bueno, hay que esperar hasta ese día. Yo me imaginé, sería increíble que ese día dijeran listo, ya está, no vimos. Ay, Dios. Quiero... Por favor. ¿Puedo decir una cosa que es lo que escribí un poco ayer, pero quiero decirlo hoy por esto que estás diciendo de la cantidad de días y eso? Sí. Que, o sea, no sé si es el humano en general o nosotros en particular o lo que sea, pero en general queremos ver resultados ya de todas las cosas. O sea, votamos políticos queriendo que se solucionen todos los problemas de fondo de la Argentina o hacemos dos días de dieta y queremos estar flacos o no sé. Y la verdad que con este tema en particular, la cuarentena, es el paso correcto, digamos, el aislamiento, el distanciamiento social es el paso correcto pero no va a dar resultados ya. De hecho debe haber un montón de contagiados que ni saben que están contagiados o un montón de personas, digo, o un montón de personas muertas que todavía no sabemos que se murieron de eso porque están aisladas o lo que sea, pero que no nos deprimamos o no sintamos que es al pedo estar guardados cuando veamos que los números crecen. Hay que esperar. Es más, para ver si realmente funcionó la cuarentena no es que los números bajan, es que van a crecer más lento. Claro. La cifra siempre va a aumentar hasta que, bueno, se planchará como pasó, no sé, en Italia que ahora ya hay 40 casos por día pero 40 casos por día en Italia que ya se fue, es lo mismo que hay acá. Entonces ahora nos toca, nos toca, llegó la ola para acá y vamos a tener que surfear la recontra recovid y recontra re loco, resarpado en defensa, parado de mano con los chovis y si te te paran de punta parate de uña, pedazo de gato, gato campestre, amigo, serpado en gato, serpado en soda, te serpaste. Jacob COVID. Está buenísimo. La búsqueda, muy buena búsqueda. No, pero digo eso, que por ahí, yo creo que debe haber un montón de personas, ni hablar de las personas que viven en situaciones económicas muy adversas, muy jodidas, la gente clase media que con esto se pasa a clase baja porque no tiene que hacer, la gente tiene problemas psiquiátricos, hay un montón de personas que la deben estar pasando re mal y la vamos a pasar cada vez peor para mí, pero para mí hay que armarse mucha paciencia y buscar la mejor contención porque esto va a ser largo, eso pienso. Te cuento algo también dentro de esta paranoia, ayer me escapé, estoy de acuerdo con vos, Tinchito, en todo lo que decís, pero por ahí escrito sonaba más catastrófico, explicado así, obvio. Voy al chino rápido, veo un chabón con 200 productos, gaseosa polenta, voy, le pongo un trompón en la boca, le digo, loco, eso no se hace, era el repositor, bro. Otro buen remate para eso, no, no, está bien, si se lo quieren llevar que se lo lleven con esto, está excelente. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era? Después te lo digo. Bueno.